¡Buenas! Estamos para hacer una sesión de gomas para nadadores. Vamos a utilizar gomas sujetas a un elemento estable, como puede ser la plata de una mesa pesada que nos trae en el final, y un balón de fútbol. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser 20 segundos de ejercicio, y luego hacemos 4 ejercicios de 3, ahora lo iremos viendo, y 20 segundos de descanso, ¿vale? Para no hablar corto, vamos a actuar. Entonces colocamos en esta posición, vamos a acumular los estilos. Colocamos el fútbol, podemos apoyar los pies, depende del espacio que tengas, detrás, en alguna pared o marco, lo que sea, y cogemos la goma, que siempre tengamos algo de tensión desde el principio, y lo que hacemos es, primer ejercicio, braza, así nos sirve de calentamiento. ¿Vale? Hacemos el movimiento de braza. Vamos a hacer 25 repeticiones. Procurad no tener la cabeza así arqueada, para que no os duela el cuello, y aparte, cuando la hagáis, tampoco la tenéis así. 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Y ahora pasaremos a cron. Pues vamos a hacer 4 ejercicios, los 4 de los estilos seguidos. Colocamos. Aquí son 25 ciclos de braza, o 50 si quieres contar 50 movimientos. Fijaros, mantener el escudo alto, aquí es la primera parte de la braza. También podéis emplear un banco, mejor digamos de fitness, plano, no inclinado. O bueno, no sé, algún tipo de banco, o mesa baja. Y si no, también podéis utilizar una... O sea, podéis colocar de pie y agacharlos. Pero me parece que si tienes un balón de fitness, esta posición es más adecuada. Bueno, y podéis notar como se van cargando ya algunos músculos. Y ahí vamos, el coro, y ahora vamos a por la mariposa. Porque la espalda la dejamos para el final, que hay que cambiar de posición. Mirad. Siete. Acabamos bien ahora. y 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 4 3 2 1 y 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